De la planta, la mesa de la Muñoz es la número 10, profesor Duván. Duván. Bueno, en total, votaron 1.542 estudiantes. De esos 1.542, 252 votaron en blanco. Es decir, no estaban de acuerdo con ninguna de las propuestas de los tres candidatos. Votaron por la fórmula número... No, es que no sé cómo decirlo. No sé cómo hacerlo de la manera más... Más qué? Más emocional. Me están mirando por detrás. Necesito guardaespaldas aquí porque estos candidatos están allá. Que se les salen los ojos. Puesto número 3. Dicen, dicen, los niños, escuchen bien lo que estoy diciendo. Puesto número 3. No es el ganador. Puesto número 3 para el candidato número 3. Con 493 votos. Puesto número 2. No es el ganador. 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 Con 288 votos. Es el candidato número 2. De manera. Y de manera... El ganador. El ganador. La ganadora. Con 509 votos. El candidato 0-1. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 El puesto número 3 es de la candidato 3. El puesto número 3 es del candidato 2. Pero igual nuestra ganadora sigue siendo Valentina. ¡Suscríbete! 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 ¡No estamos de mis universos! ¡La ganadora así es Valentina! ¡Silencio, por favor! Niño, silencio Niño, silencio Por favor, un momentito Les voy a decir Niño, manos arriba Abajo Al frente Abajo Silencio Les doy las gracias A todos los que confiaron en nosotras A los que de conciencia votaron por el 01 Sé que este año vamos a hacer Un trabajo muy excelente Felicito a mis compañeros A Juan Pablo, a Eder, a Valentina A Verónica Sé que cada uno de nosotros Dios hizo lo mejor Se entregó mucho por la institución Les doy las gracias a todos Mis compañeros del canal Y claro, a ustedes que también Confiaron en nosotras Gracias